Vamos a ver a continuación imágenes en vivo. Como saben, el país atraviesa por una crisis en la industria porcina tras registrarse casos de fiebre porcina africana. El presidente de la República, Luis Sabinader, está participando de una actividad en la Junta Agroempresarial Dominicana en donde precisamente la intención es mostrar a la ciudadanía que no hay ningún inconveniente en el consumo de carne de cerdo. Esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la FAO. También hoy entrevistamos en Despierta con CDN, por ejemplo, al Colegio de Veterinarios, que insisten, no hay ningún tipo de problema. Es saludable el consumo de carne de cerdo, pese a que la fiebre porcina africana está en algunas provincias del país y que el Ministerio de Agricultura, como saben, está llevando adelante un plan para mitigar la situación, para sacrificar a los cerdos que tengan la enfermedad, incluso a cerdos que están saludables, pero que están en las zonas en donde se ha presentado la enfermedad. El Ministerio de Agricultura va a tener una actividad también en Sánchez Ramírez esta tarde. Allí va a tomar más medidas por esta situación que se ha presentado. Allí tendremos nosotros un reporte de nuestro compañero Dauri Reyes, quien está haciendo la cobertura al respecto. El Ministerio de Agricultura ha hecho presencia en provincias como Dajabón. Ahí vemos algunos representantes del gobierno. El presidente de la República va a almorzar. Esperemos que le vaya muy bien. Nosotros también tenemos hambre. El presidente podría mandar un poco de cerdo, chuleta. Los muchachos acá se ríen, porque sí, es parte de lo que se está manejando. La fiebre porcina africana ha afectado, según Agricultura, aproximadamente 14.000 cerdos que han sido sacrificados. La industria porcina en la República Dominicana aporta más de 15.000 millones a la industria, o más bien a la economía nacional, anualmente. Se ha visto al ministro de Agricultura con el ex presidente Hipólito Mejía, por ejemplo, en algunas fotografías, haciéndose, bueno, retratándose comiendo cerdo, comiendo chuleta, comiendo chicharrón. Hoy vemos al presidente participar de esta actividad que, por supuesto, tiene la intención de demostrarle a la ciudadanía cómo es sano, cómo es seguro el consumo de cerdo. Porque sí, la enfermedad afecta a los animales vivos y solo a los cerdos. Tampoco puede transferirse la carne, la enfermedad del cerdo a otros animales de corral, ni a pollos, ni a chivos. Allí está el presidente de la República. Buen provecho, presidente. El mensaje para la ciudadanía es seguro comer carne de cerdo. Son imágenes que, repito, están en vivo desde la Junta Agroempresarial de la República Dominicana. Allí, por cierto, vemos al ex ministro de Agricultura, Osmar Benítez, al ministro de Agricultura actual, Limber Cruz, y al presidente de la República, Luis Abinader. Parece que le dice, está bueno. Buen provecho, caballeros. Esperemos a nosotros que le caiga. Muy, pero muy bien. Continuamos con más.